Con cinco minutos estamos en jornada de feriado por Viernes Santo y hay mucho movimiento a esta hora en la zona del mercado Los Bosques, Quinto Anillo y Doble Vía La Guardia. Nos vamos en vivo hasta el lugar. José Elio Alba nos informa. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Gabriela. Buenos días a todos ahí en estudio. Así es, usted bien lo dijo, bastante movimiento no solo de comerciantes sino también vehicular. La gente que está llegando temprano para poder hacer sus compras, poder comprar una caja, media caja, incluso hasta por unidades los pescados. Esta es la vereda de la Doble Vía La Guardia del Quinto Anillo como yendo hacia el Sexto Anillo y vamos a hacer un recorrido en este momento porque aquí hay para comprar lo que es el carbón, la yuca, la mandarina, el limón que también es tradicional, el tomate si quiere combinarlo también con chuño, con mote. Todas las guarniciones también que se comen en Semana Santa para poder acompañar el pescado. Lo que decíamos, no solo es este punto sino también en diferentes puntos de la ciudad se han habilitado de manera momentánea solo para hoy la venta del pescado. El reto por parte del municipio obviamente es realizar el control para que no se vendan los pescados en mal estado y también la gente que va a tener la oportunidad de poder acceder sin ningún problema a este producto. Vamos a hablar con uno de los comerciantes que está aquí, ¿cómo está? Muy buenos días. Iniciando la jornada, ¿cómo ves en perspectiva este viernes de este viernes santo? Que va bien, sí, y que hay buena venta. ¿A cuánto podemos comprar el pescado aquí sobre la Doble Vía? Que mira, está de un precio muy económico, está a 40 bolivianos, mira. 40 bolivianos. Mico, muy bien. El más barato, el más chico, este de aquí de la izquierda, ¿cuánto está? Boliviano, 25 bolivianos, mico, mico, sí. Muy bien, por este lado también porque vamos a mostrar los más grandes que llegan a costar entre 45, 50 bolivianos, de acuerdo al tamaño de Siasmos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos en vivo, bueno, bastante movimiento de Siasmos, la gente que quiere la parrilla, el horno, hacer un ceviche, chicharrón de surubí. Señora, ¿cómo están las ventas tempranito y este viernes? Se está iniciando bien la venta, bien, nomás estamos vendiendo, gracias a Dios. Muy bien, ¿nos pueden mostrar por favor cuál es el pescado más grande que tiene? Este, el de 40, 35, le podemos dar si vienen a visitarnos por acá y pasan por acá por el lado de Vía Laguaria, quinto a Niño. Muy bien, 35 bolivianos. Ahí está entonces el movimiento económico que se registra bien temprano en este Viernes Santo.